Más de 50 personas han resultado intoxicadas en el distrito de la arena, durante la celebración de una fiesta de cumpleaños en la que uno de los invitados ofreció una ensalada a base de mayonesa. ¿Qué ha sido la mayonesa que estaba de repente? No sé, qué gracia. ¿Cuántos han sido intoxicados? Hay varios. ¿Varios? ¿No ha sido el mismo día? No, 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 no. ¿La fiesta era de 15 años o de...? No, de bebé, cumpleaños. ¿De cumpleaños de niños? Sí. ¿Cuántos jóvenes aproximadamente han sido los que han sido intoxicados, aparte de los mayores? No sé, 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 no sé. Según informó el galeno del Centro Médico de Catacaos, los hechos se produjeron el pasado domingo en el caserío de Shakira, donde celebraron un cumpleaños infantil, en el que poco después de probar la ensalada, varios de ellos se sintieron indispuestos. Un promedio de... desde el domingo están viniendo, yo creo que un promedio de 50 total, pero hoy día venía un promedio de 10. Es producto de una... ha habido una fiesta, dice, ¿no? Y ha habido una ensalada con mayonesa, y es la que ha originado el noblema. Y hoy día están viniendo. O sea, todos los días están llegando los pacientes, ¿no? Están viniendo, señorías, por día. ¿Y la atención cómo se... No, sí que le están viniendo, de normal, por sí, de mí mismo. De mí mismo, a pesar de que estamos... Dado que el malestar de los afectados aumenta y los asistentes siguen llegando a este centro médico, se está solicitando apoyo por los hospitales, pues serían muchas las personas que habrían sido afectadas. En este centro médico hasta el momento se vienen asistiendo a más de 30 personas, producto de esta intoxicación. ¿Cuándo es ingresado? Hoy día, en el medio del ayer flujo, pero solamente le pusieron lesiones a la vena. Y hoy día ya me ponen el suelo, porque está donde se hidrataba. ¿Cuántos son los intoxicados hasta el momento? ¿Puedes saber más o menos? 30. Los médicos investigan hasta el momento si esta infección estomacal habría sido producida por el consumo de mayonesa dentro de la ensalada. Se espera el reporte en los próximos días.